Bueno, buenos días a todos. Bueno, buenos días a todos. La primera día consiste en el día 13 de mayo. A ver cómo hoy día empezamos el día. Pasamos directamente al segundo punto porque el primero ya está claro, ¿no? Yo voy a hacer una pregunta. ¿Ya? ¿Tan pronto? ¿Algo a las clases de visión? ¿En el colegio? Está por la tecnología. ¿En el colegio? Pero es de la última manera. Sí, señor. Es que... En fin... ¿Puedo estar imponando en la...? Si puedo hacer... En la... No, si nada. En la Junta Electoral Provincial. ¿Ah, es donde hay que hacerlo? Digo yo, no sé, digo yo. Nosotros hoy no pintamos nada, solo proponemos y la Junta Provincial está robada. Es que aquí... Normalmente es... Hasta en Finlandia se fan los colegios, yo no sé si... Normalmente es fan los colegios y los problemas que nos tenemos, no tienen la accesibilidad, va a tocar... Yo a mí me agradaría proposar... Que ya se es y que todo. No. Me agradaría proposar... Que ya se es y que todo. O va a ir, no, cuando va a ir, nos va a hacer la charla de la herida. No lo sé. Simplemente porque... En fin, en esa manera te disfruta lo que es... A ver, después se va a lo cuartel. Porque este tema... En esa hora también. Especialmente sobre cooperación técnica y económica para el mantenimiento y promoción y difusión del servicio museístico en la Torre de los Masanes. Ahora la votación. Voto ahora a favor del convenio. Yo también voy a votar, sí. David. Vota, sí, también. ¿Usted? Yo no sé. No sé si. No sé si. Muy bien. Punto número tres. Propuesta de acuerdo de aplicación del coeficiente de actualización de la barra de catástrofe 2017. Lo que digo así del decreto es que podrá, no obliga al asuntamiento. No lo obliga. El asuntamiento sí. Puedo aprobarle en el presupuesto general, debe estar en la unidad de la pública. Pero el asuntamiento no está obligado. En este caso yo creo que es un poco, vamos, pues ya la contribución en estas circunstancias de este no me parece correcto. Sense saber cómo queda lo que hagués de catástrofe, a lo mejor es porque, a lo mejor que estamos hablando de no es un test present, sino que podríamos... Podríamos... Ah, ja. Moltes veces. Moltes veces. Bueno, yo no lo he exagerado. 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 No lo he exagerado. Pues pasamos a la votación. No lo he exagerado. No lo he exagerado. Votos en contra. Estres. Muy bien. Una de las nueve y veinte. Una de las nueve y veinte.